Hola, ¿cómo están? Soy Ubita, estoy en la familia Tatu Medellín hoy y hoy vamos a hablar de qué debo hacer antes de tatuar. Bueno, listo, entonces mis vídeos en general todos van a ser informativos más que digamos de moda o ese tipo de cosas, igual voy a tocar cualquier tipo de tema que quieran tocar, entonces recuerden que tienen que estar suscribiéndose y por lo general vayan comenten porque realmente gracias a eso es que yo voy a saber de qué temas quieren que toque, entonces ya, estoy aquí con Andrés que está, ay, me hace reír mucho, bueno, para empezar, para saber, para comenzar, bueno ya, así ya, para comenzar lo primero que tengo que saber es siempre con quién me voy a hacer el trabajo, con qué empresa de tatuajes, digámoslo empresa porque ustedes lo que necesitan es una persona que sea suficientemente profesional, dedicada para que le haga su tatuaje, entonces usted tiene que hacerle todas las preguntas en una cita de cotización, si usted no conoce a esa persona y solamente esa persona se va a dedicar a hacerle un tatuaje impersonal, no se haga nada con eso. Usted debe notar que usted necesita hacer una inversión y tener un presupuesto. Otra cosa súper importante es que usted tiene que saber cuál es la zona del cuerpo que quiere tatuarse, por ejemplo, no es lo mismo un diseño para las costillas que un diseño para el antebrazo o un diseño para el cuello o un diseño para la pierna. Tienes que tener en cuenta que del tatuador debe saber tu historia clínico, por ejemplo, cuáles son las palencias que tiene fulanito de tal, es bueno estar ni con resaca, ni enguayabado, ni con trago, ni drogado o ese tipo de cosas. Es súper, súper bueno que no tomes ningún medicamento para antes de tu tatuaje porque por general lo que va a pasar es que te va a afectar, te va a doler muchísimo más o vas a estar tan distraído en tus drogas que realmente no vas a concentrarte en el dolor y para el tatuador va a ser súper, súper difícil aguantarte. No debes estar ensolado o con el sol encima, o sea, tratar de que si te vas a tatuar ya es el lapso del tiempo donde te vas a solear y todo ese cuento ya haya pasado. Si tú vienes con recién llegado a vacaciones y todo este tipo de cosas, tu piel va a estar súper mal, entonces no va a haber un éxito en sí. ¿Qué de las cámaras bronceadoras están prohibidas? Tatojitas o tengo un déficit inmunológico, si tengo una gripa excesiva o si tengo, me están haciendo quimioterapia o si te están haciendo radioterapias o si te están haciendo algo de este tipo, no es bueno tatuarte. Tú tienes que esperar a estar sano, tranquilo, bien para que tu tatuaje sea en sí. Si tienes de pronto una cicatriz no estabilizada, no es bueno tocarla, tienes que esperar hasta que sane. Por lo general, el momento desde que se empieza una cicatriz a sanar hasta el momento de la curación puede pasar años o puede pasar mínimo un año. Entonces, siempre es mucho mejor que tú esperes a que baje la cicatriz, por lo general, para que puedas, entre más profunda, más tiempo tiene que durar. Entonces, debes esperar para que pueda ser un éxito tu tatuaje. Vuelvo y digo éxito, si tienes el periodo menstrual, estás muy, muy sensible, estás ultra sensible. Si tienes una infección en la piel, no es bueno tatuarse porque por lo general la piel se va a dañar, entonces no va a ser un éxito tu tatuaje. Vuelvo y digo éxito porque para mí lo más importante es que la piel y todo se haga súper bien para poder trabajar. Digamos, si en este caso mi brazo estuviera recién tatuado, no puedo tatuarlo rápido. Tengo que esperar hasta que sane. Esto tiene una sesión apenas. Para que sea mejor no te tatúes porque el bebé va a sentir todo el dolor que tú vas a sentir. Imagínate generando dolor a un bebé. ¿Tienes cáncer de piel o tienes alguna laceración o un padecimiento en la zona, alguna bacteria, algún tipo de este tipo, algún tipo de este tipo de cosas? No te tatúes. ¿Tienes un burcador de VIH o de hepatitis B o C o este tipo de cosas? Si tienes las defensas bajitas, no te puedes tatuar. Entonces tienes que saber que eso va a afectar muchísimo tu tatuaje. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad como de este tipo y tú tienes las defensas altas, puedes tatuarte tranquilamente. No hay ningún problema con eso. De hecho, siempre tienes que avisarle a tu tatuador para que él tenga las medidas higiénicas lo suficientemente organizado. Todo sea perfecto para que tú no seas el afectado. Y obviamente, yo creo que parte de las cosas más exitosas en el tatuaje es tener una historia clínica antes de empezar. Es como, si estamos trabajando en la piel, hay que trabajar con la piel. Si estamos trabajando con la calle, hay que trabajar con la calle. Pero si tú tienes en cuenta todos estos pasos, ¡voila! Va a ser un éxito tu tatuaje y el tatuador va a disfrutar hacer su trabajo contigo. De todas maneras, recuerda que siempre, siempre debes buscar un lugar excelente para trabajar. O sea, o un lugar excelente para tatuarte. No es un juego y esto va a durar el resto de la vida. Entonces aquí no vale si es barato, si es caro o lo que sea, o si tienes feeling no con el tatuador. Lo más importante es que toda tu salud esté en buen estado para que todo sea un éxito. Y bueno, ya. Muchísimas gracias por ver. Esto fue un video informativo. Si quieren ver algo interesante, si quieren que hable de algún tema, mi fuerte aquí es el tatuaje. Entonces vamos a hablar del tatuaje como si nadie supiera. ¿Listo? Si eres tatuador, si quieres aportar y quieres que hable de algún tema, también. Bien, suscríbanse por favor y compartan el video para que esto sea un éxito. Y podamos todos, todos los días aprender más de los demás. Gracias. Chao.